Mucha atención a la información que vamos a presentarles a continuación porque la tecnología se sigue poniendo al servicio de los usuarios y esta vez la superintendencia de Banca y Seguros ha incorporado a la aplicación que ya tiene para smartphones un servicio que les permite a usted conocer qué deudas tiene. Con nosotros se encuentra Patricia Wistater, jefe de plataforma de atención al usuario de la SBS para que nos cuente más detalles de esta incorporación que están haciendo a esta aplicación que por cierto es bastante completa pero ahora nos permite conocer nuestro reporte de deudas. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Sí, cuéntenos de qué se trata esto. A ver, ¿qué información contiene? En este reporte de deudas ustedes van a poder encontrar información, por ejemplo, sobre los créditos que tienes contratado con las diferentes entidades financieras, con los bancos, con las cajas. Puedes encontrar las líneas de crédito que te han otorgado, por ejemplo, a veces uno le ofrece una tarjeta de crédito, la acepta pero no la usa nunca. Esa línea de crédito que no está utilizada también sale en este reporte y además sale la calificación que nos ponen las entidades financieras que es muy importante porque la calificación lo que demuestra es nuestro comportamiento de pago. Entonces, si yo tengo una calificación cero normal, quiere decir que estoy pagando al día, no tengo ningún problema. Pero si yo tengo una calificación uno, dos, tres, cuatro, quiere decir que ya tengo atrasos, ¿no? Tengo atrasos de 30 días, 60 días. Lo cual hay que tener mucho cuidado porque ahora no solamente es importante mantener un buen perfil crediticio para contratar un crédito, sino inclusive para contratar una serie de otros servicios, ¿no? Para alquilar una vivienda, inclusive para los colegios piden el reporte crediticio. ¿Cuál es la principal diferencia frente a los que ofertan este mismo sistema de las centrales de riesgo, o sea, Infocor, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Las centrales de riesgo tienen otra información adicional a la del sistema financiero. En el caso del app de la SBS solamente hay información de las entidades que conforman el sistema financiero, llámese bancos, financieras, cajas, pymes. Y la información que nosotros tenemos en nuestra central de riesgo, la superintendencia, es la información que se traslada a la CEPIRS, como por ejemplo Infocor. Pero además se accede gratuitamente. Exacto, se accede gratuitamente desde cualquier celular, en cualquier momento. Es rápido porque solo tienes que llenar algunos datos que están en tu DNI. Con algunos datos específicos que hay en el DNI que dan seguridad de que sea el titular. A ver, creo que tenemos en imágenes, podríamos quizá observar, este es el pantallazo del app. Este es el inicial, sí, con los diferentes servicios a los que se puede acceder en el app. O sea, me meto a la tienda de aplicaciones de mi teléfono, hacia Android, o sea, iPhone, y lo encuentro con qué nombre. SBS. SBS. Pues va a salir como APP, app, SBS. SBS. Y estamos aquí. Ok, entonces, ¿ahora cómo ingreso? El primer icono, el naranja de la parte superior izquierda, ese es el reporte de deuda, se ingresa por ahí. Y va a entrar una pantalla donde tienes que ingresar tus datos. El número del DNI, el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, la fecha de nacimiento, hasta ahí son datos que todo el mundo conoce. Pero después viene lo que es el código de UBGEO. Que es ese numerito que está en el DNI. En el DNI, sí. Y además también la fecha de emisión del DNI. Esos son dos datos particulares. Cuando se llena eso, se pasa a la pantalla anterior, no a esta, sino a la anterior. Ajá. Retrocedemos un pantalla, ahí está. Así es. Y se desglosa, ¿no? Claro, y ahí tienes las diferentes posibilidades para consultar, ¿no? La calificación crediticia, el detalle de la deuda, que ya te va a salir la entidad financiera con la cual tienes deuda, cuánto es el monto de tu deuda, cuál es tu calificación. Después tenemos línea de crédito, que es lo que yo les digo, son las líneas de crédito que no están utilizadas. Todas nuestras tarjetas de crédito que tenemos ahí guardadas. Pero las no utilizadas, claro. Y eso sirve porque se da mucho ahora temas de suplantación. Entonces hay gente que saca tarjetas de crédito con tu identificación. Entonces es bueno revisar permanentemente tu reporte de deuda para ver si es que tienes alguna nueva línea de crédito que no la has solicitado. ¿Qué tan actualizada es la información que hay? Creo que hay más. A ver, podemos ver más. Ingresamos ahí, claro, y ahí está el desglosable, ¿no? Sí, es de la calificación crediticia. Hemos puesto un semáforo para que sea más entendible. En este caso, por ejemplo, es una persona que tiene su calificación crediticia en normal, 100% normal. O sea, está en verde. Conforme se va deteriorando la calificación, va yendo hacia la derecha. ¿Y se deteriora por qué? Porque no pagamos nuestras deudas. Porque no pagamos a tiempo nuestras deudas. Claro, no es que no tenga deudas, sino que tengo deudas y las honro puntualmente. Exacto. En la central de riesgos están todas las deudas que adquirimos. ¿Las paguemos bien o las paguemos mal? Eso es importante saber porque a veces la gente dice, ay, es que estoy en la central de riesgos. No, no tiene nada de malo estar en la central de riesgos. ¿Hay más imágenes para revisar? A ver. Ese es el detalle de la deuda. Por ejemplo, es una persona que tiene un crédito con el banco de crédito, con calificación normal. Bebe 1.546 soles de capital. Están los intereses y la deuda total también. Ah, y también los intereses y las comisiones que pago. Eso es interesante porque a veces nos mareamos viendo el estado de cuenta y es más, ni lo leemos, ¿no? Pero acá está muchísimo más claro. Te consultaba, ¿esto está actualizado? Si yo ingreso hoy, ¿veo la información actualizada al día de hoy? No. Las entidades reportan hasta el último día hábil del mes, o sea, el día 30 o 31 dependiendo. Y esta información sale publicada en los últimos días del siguiente mes. Por ejemplo, febrero, que está ahorita publicado, salió publicado en los últimos días de marzo. Ajá. O sea, sí hay un desfase más o menos de, terminando el mes, unas tres semanas, ¿no? Bien. Ahora, ¿la información que yo veo, es información personal mía o puedo buscar información de una tercera persona? No, en este caso, el app está creado para que veas tu información personal. Bueno, ahora si una persona te autoriza y te da su DNI, podrías verla, ¿no? Claro, porque lo único, digamos, personal, personal, es el número de ubicado que yo lo tengo en mi DNI. Exacto. Si alguien coge mi DNI o me lo roba o se pierde o algún familiar lo quiere, entonces sí podría ingresar. 100% seguro no es una información privada tampoco. No, es una información que es pública y en todo caso también se puede acceder por otros mecanismos, ¿no? A información de terceras personas. Ahora, si ya tengo yo toda esta información y me estoy dando cuenta que efectivamente tengo deudas, de que tengo, estoy en rojo, soy mala pagadora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para reincorporarme a un sistema financiero de manera correcta? Bueno, si eres mala pagadora porque has tenido dificultades para el pago, ¿no? Porque tu liquidez no te lo permite, entonces lo que tienes que hacer es acercarte a las entidades financieras y pedir un refinanciamiento, ¿no? Y refinanciar la deuda de manera que las cuotas estén a tu alcance. Si simplemente eres una persona desordenada, entonces la recomendación es que veas mensualmente por lo menos tu reporte de deudas para que veas cómo vas y trates de ordenar tus finanzas. Ahora, pero el refinanciamiento también impacta negativamente en mi historia de crediticio. Así es, el refinanciamiento impacta, normalmente es una categoría lo que se baja, o sea, si tú estás calificado como una categoría 1, por ejemplo, las entidades se van a bajar a una categoría 2, pero esto se va reevaluando cada seis meses. ¿Y no queda como una especie de ficha de cómo ha ido tu historial subiendo y bajando? Tu historial es una ficha histórica en realidad, ¿no? Claro. Toda la información que se vaya registrando en la central de riesgos va a quedar siempre ahí. Y en cuanto, digamos que ya fraccioné en un año, terminé de pagar esta deuda fraccionada, no tengo ninguna deuda, ningún atraso más. ¿Cuánto tiempo se demora el sistema en volver a mostrarme como una persona, digamos, positiva dentro del sistema crediticio? Bueno, el sistema inmediatamente que tú te pongas al día te va a mostrar con una calificación normal, ¿no? Por ahí no hay problema. El tema es que la información histórica, los meses anteriores, los años anteriores, siempre queda registrada. En el caso de las centrales de riesgos privadas, ellos tienen límite de tiempo, ¿no? Son dos y cinco años y no pueden mostrar información más allá de ese tiempo. En el caso de la central de riesgos, nosotros también mostramos información, por ejemplo, en este aplicativo de máximo cinco años. Pero las entidades financieras, cuando revisan la información de las personas antes de dar un crédito, tienen toda la información de todos los años, ¿no? Tienen toda la información histórica. Ahora, siendo esta información pública, y especialmente las entidades financieras tienen acceso a ellas, las utilizan, pues, justamente para llamarte, insistirte. Tiene usted aprobado un préstamo, tiene usted aprobado una determinada tarjeta de crédito. Y esto, de alguna manera, puede ser positiva, porque estas entidades están viendo que uno paga a tiempo, que tiene el poder de tener todos estos créditos, pero a veces les molesta. ¿Qué cosa puede hacer una persona que recibe tantas llamadas frecuentemente de diferentes bancos, de diferentes financieras, ofreciéndole estos créditos, que a veces son a solas firmas, sin presentación de ningún tipo de documento? ¿Qué puede hacer? Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Ahora ofrecen muchas tarjetas de crédito. Indecopy tiene un servicio especial que me parece que se llama, no gracias, no insisto, o gracias, no insisto, en el cual uno se puede registrar y, en ese caso, ya las entidades no pueden llamarlo, ni enviarle correos, ni hacerle ningún tipo de ofertas, ¿no? Muy bien, ya lo sabe, entonces, es gratuito, es fácil y usted puede controlar cómo va en el sistema financiero y, por supuesto, la mejor recomendación es pagar las deudas, porque las deudas nos van a terminar persiguiendo tarde o temprano, nos van a alcanzar y ahí es cuando uno ve realmente los problemas. Muchísimas gracias. 8 y 43.